Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y en mi cruzada para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotros se sentirá ofendido por ello Además, spoilers Pues eso, pues lo que os estaba contando y bienvenidas una vez más a Radioficción o al show de Ken Klinsky o como cojones queráis llamarlo Hoy vengo extra cabreado, como podéis ver Y eso es por la noticia que nos llega desde Houston, donde tenemos un puto problema Bien, pues estábamos lanzando el cohete que iba a desviar, ya sabéis, el meteorito que nos va a matar a todes Estaba yendo todo de puta madre, la misión estaba siendo un jodido éxito Teníamos una probabilidad muy prometedora de salvarnos y de repente El cohete vuelve a la Tierra ¡A tomar por culo! ¿Que por qué? Ya veréis, vamos a ver el puto vídeo Según las lecturas de espectrómetro más recientes del cometa Dibiaski Llevadas a cabo por los astrogeólogos de Bass Cellular Hemos descubierto algo Entre los minerales más valiosos del mundo Cada vez figuran más aquellos que se usan para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores Y se están agotando Ese cometa contiene, de hecho, al menos 32 billones de dólares de estos materiales tan necesarios y decisivos para la tecnología Oiga Si son 30 meteoroides más pequeños, podemos manejarlos Luego, cada bit dirige y desatelera cada uno de esos segmentos hacia el Océano Pacífico Para que unos buques de la Armada de Estados Unidos los recupere ¿Se ha hecho revisión paritaria de algo de eso? No Pues nada Pues os quedan cuatro putos meses de vida Espero que los aprovechéis Espero que disfrutéis y que seáis felices el puto tiempo que os queda de vida Porque este puto montón de cabrones riques Ha decidido que vale la pena que se extinga la puta humanidad Para que ellas se hagan aún más jodidamente riques ¡Me cago en la puta hostia! No, es que estoy hasta la pollísima de la puta humanidad Igual hasta merecemos extinguirnos y todo ¡Joder! ¡Pero los perros no! ¡Los putos perros no han hecho nada malo en su puta vida! Y también se van a extinguir porque este montón de gilipollas Tienen las prioridades junto a la puta próstata Y eso sí que no lo pienso puto permitir A ver, es que por parte del puto multimillonario e imitador mediocre de Elon Musk Peter Isherwell Casi entiendo la puta jugada Porque es un puto hombre de negocios ¡Peter! Es un puto hombre de negocios Y el trabajo de un hombre de negocios consiste en ser una gigantesca mierda de elefante Y joder a todo el mundo Pero se supone que Janie Orlin Perdón, eso es la zombie de la muerte te sienta bien Janie Orlin Perdón, eso es Dolores Umbridge con la cara de Donald Trump Vale, eh Janie Orlin Perdón, eso es el cadáver de un pajarraco del PP Janie Orlin Perdón, eso es Ah, no, coño, vale, sí Esa es Janie Orlin Vale, perdona Es que como es la peor hasta ahora Pues lo siento A ver Se supone Que el trabajo de Janie Orlin como presidenta Es servir al pueblo Y por tanto Pararle los pies a este puto infraser de Laberno Que tiene dos neuronas Y están haciendo distanciamiento social No se conocen sus dos putas neuronas Una lleva años de vacaciones Y la otra está en coma desde el accidente La mierda que he cagado esta mañana Tiene más comunicación interna Que la mierda que sustituye el cerebro de este hombre Pues se supone Que la presidenta le tiene que decir Me suda el coño tu cartera Vamos a desviar ese puto meteorito Porque si no ¡NOS MORIMOS! Pero no Pero no Es lo que pasa Cuando el gobierno Está más jodidamente corrupto Que tu puto disco duro Tras hacer clic en un anuncio De maduritas cachondas En tu puta zona ¿Que cuál es el puto resultado? Pues que todos vamos a morir ¿Qué os parece? Guay, ¿no? Lo teníamos todo jodidamente arreglado ¡Pero no! A matarse Por la mínima posibilidad De que podamos sacar puto oro Del meteorito que va a aplastarnos Bueno, Ken Pero la posibilidad no es mínima Porque seguro que están haciendo Esos putos cálculos Y que lo tendrán todo controladísimo ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¿No le preocupa un poco La sincronía de las explosiones De los días Oh, doctor Siempre hay preguntas Y temores Y... Verán, muchos de mis Colegas han sido despedidos O han renunciado a este proyecto Por haber hecho demasiadas Preguntas sobre esta misión Sé lo que es usted Sé quién es usted Va a morir solo Intento hacer mi trabajo Comprenderá que... No sabes la suerte que tiene De que Peter lo adore Has mandado a la mierda Un plan Que estaba prácticamente garantizado Que nos salvaría Por una puta cagarruta De chimpancé descerebrado Que te has sacado del culo Que qué coño hacía Una puta cagarruta De chimpancé descerebrado En tu culo Eh, hola Tu culo es donde se generan Las cagarrutas De chimpancé descerebrado ¿Hay alguien en casa? O sea, es que Tú no entiendes Que tú también vives En este puto planeta Que si tu puta misión falla Perdón Cuando tu puta misión falle Tú también te mueres Joder O sea Tanto te cuesta Dejar que nos salvemos Y luego ya si tal Buscas oro En algún puto cometa Que no vaya a aplastar La puta tierra A su paso Joder Es que ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? En la virgen Y en la puta que la parió ¿Qué coño hago? Explicando esto A una puta persona adulta Joder ¿Qué coño hago Explicando esto A una persona? Y ya O sea O sea Esto se lo explico A un puto bebé Y el bebé me dice Claro Es que hay que ser gilipotes Para no estar puto De acuerdo Gugutata ¿Qué clase de sistema De mierda? Destruye un puto País entero Hasta el punto En el que pasa Esta puta mierda Y a nadie le parece Que esté fuera De nuestro puto personaje O sea Sinceramente Yo me enteré De esta mierda Y dije Ah Claro O sea Por supuesto Que anteponemos Las necesidades De tres cabrones Riques A la supervivencia De la puta humanidad Entera ¿Qué coño vamos a hacer Si no? ¿Cómo hemos llegado A este punto? Joder No porque Es que La cosa es que Cuando llegamos A este punto O sea Aunque el tema No fuera Que íbamos a palmarla En cuatro meses Aunque el puto tema No fuera Que la vamos a palmar En cuatro meses Es que no sé Si hay vuelta atrás Joder Porque o sea El sistema Está tan Profundamente Jodido Que es Que es que no se puede Volver atrás de aquí O sea Es que Aunque De la puta casualidad De que sobrevivamos A la puta mierda Que se nos viene encima Eso Esto no va a hacer No va a hacer más Que exacerbar El puto capitalismo Y joder La situación Más para todo el mundo O sea No quiero morir Bueno Sí Joder O sea Me quiero morir Pero no No me quiero Morir Morir ¿Sabes? O sea Joder No puedo Genuinamente Me he tenido que dar Un ratito Antes de grabar La friki batalla En fin ¿Quién es más gilipollas? Janie Orlin Contra Peter Aysherwell Comentad abajo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete